saludos amigos quiero presentarles esta guía super práctica de lo que es la conexión de dos interfaces de audio a través del puerto spdif bueno yo tengo dos interfaces focusrite sapphire pro 24 la una está conectada al computador y la otra está conectada a la electricidad el primer paso que tenemos que hacer es en el software en el routing preset y nos ha ultralow latency tracking el segundo paso que tenemos que hacer es poner en spdf en sync source y el tercer paso que tenemos que hacer es en los outputs de spdf ponemos el mix general la salida general de nuestro audio estos son los tres únicos pasos que ustedes tienen que recordar si tu interfase de audio no tiene un software incluido como la complete native instrument lo que tienes que hacer es irte a las preferencias del sistema y ahí en midi audio setup te vas a la sección de audio y escoges en este caso es la complete audio 6 y en output pones external clock spdf y es básicamente el mismo procedimiento pero con las preferencias del sistema propias del computador ahora que están hechos estos pasos el puerto de s pdf está abierto para sacar el audio digital y ahora lo que tenemos que hacer es conectar el cable desde la salida entonces esta tarjeta de audio vamos a desconectar del computador puede ser usada como stand alone no necesita estar conectada al computador pero los settings se quedan ahí puede estar conectada a la fuente de electricidad o a través de algún puerto alterno de firewire o usb que no necesariamente le tendría que brindar toda la energía necesaria como para que el software sapphire se abra ahora tengo mi otra interfase de audio conectada al computador ésta si necesita estar conectada al computador y los settings para esta interfase debe estar en internal en el sync source y si ustedes quieren una conexión directa sin pasar por ningún audio workstation como habletón pro tools etcétera lo ponen aquí en ultra low latency track para recibir el audio o si quieren trabajar con su DAW con su software y ya está listo pasos de s pdf no no cuentan en este en esta situación en esta interfase lo dejamos ahí el último paso simplemente sería conectar el cable a la entrada de s pdf y estamos listos cuatro puertos de entrada más que son los cuatro puertos que dispone esta focus right y eso es todo lo que tienen que hacer recuerden que sólo una tarjeta puede estar conectada al computador y la otra necesita solamente energía eso es todo amigos espero que les haya servido no se olviden suscribirse y seguirme en mi canal y darme like que eso me apoya y me ayuda a seguir con más vídeos tutoriales para ustedes gracias y nos vemos la próxima